Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. Aunque seguro que vamos a ir viendo muchos más temas relacionados, digamos, con la parte más desconocida, con esa parte, digamos, esotérica del mundo nazi, por decirlo de alguna manera. Una de las caras que más nos han mostrado, digamos, de esta organización, fue esa búsqueda por la raza aria, esa búsqueda por la raza primigenia, por decirlo de alguna manera. Ahondando un poquito e investigando un poquito, vemos que, bueno, esos, digamos, príncipes arios en realidad aparecen por todas las culturas, digamos, de la historia, tanto la historia reciente como la historia antigua, e incluso de lo que es, lo que nunca nos han costado de la historia. Esa prehistoria que nada tiene que ver con, digamos, con los cavernícolas. Incluso, daros cuenta que aquí en España, los que, bueno, al menos en donde a mí me educaron, por decirlo de alguna manera, siempre nos mostraron, digamos, a esos moros que dicen que echaron los, digamos, los reyes católicos de aquí de España. En realidad, esa estirpe quizá también eran arios, quizá esa estirpe venida precisamente de la India. Los nazis ahondaron en mucho tipo de, digamos, de investigaciones, tanto relacionadas, por ejemplo, con estas deidades a las que seguían, estas deidades identificadas con el águila y demás, deidades que siguieron desde lugares remotos y buscaron, por ejemplo, hasta el Amazonas, digamos, en esa tribu de los Ungamongulala y, bueno, su sorprendente historia de Akako, que también veremos por ahí algún día, detalladamente. Estos personajes que buscaron, digamos, esa mitología de los Budas, identificados también, como digo, con el águila, con la esvástica, aunque luego, eso, el sentido de las aspas de uno u otro molino, bueno, gire en uno u otro sentido. Luego esto ya lo iremos viendo más detalladamente en simbología e historiales. Lo que sí está claro es que, bueno, al margen de que había muchas más organizaciones que, bueno, robaban niños, para estos quizás y otros motivos en Europa, pues quizás en todo el mundo ha sucedido lo mismo. Daros cuenta que, por ejemplo, en esta organización, Leversborn, que os comenté el otro día, ahí se, bueno, era un centro prácticamente de cría de esa raza aria y que, en realidad, aunque se trataba de emparentar a, bueno, digamos, especímenes humanos con unas características determinadas que los asemejaran, bueno, a esos arios, esos ojos azules, personas altas y esbeltas, rubios, pelirrojos y demás. Ya digo que, al margen de esto, es sabido también que, tanto los nazis como, bueno, instituciones y organizaciones, bueno, quizás un poquito más oscuras o un poquito menos expuestas, al menos, han hecho distintos experimentos, sobre todo con los gemelos. Los gemelos quizás es, bueno, quizás el punto de partida de todo esto y quizás la clave de, bueno, lo que puede ser todo el tema de los arios, la evolución del ser humano, la raza primigenia a la que quizás se puede volver de alguna manera. Por ejemplo, si acudimos, por ejemplo, a las palabras de Platón en el banquete, que ya os comenté por ahí en algún capítulo, digamos que en la antigüedad había, digamos, tres razas de hermafroditas, una que estaba compuesta por, bueno, dos caras de hombre, otra por dos caras de mujer y otra por una cara de hombre y otra de mujer. El ser perfecto, el ser total, el ser con el poder absoluto, por decirlo de alguna manera, como aquel Tiresias, el dominador de la vida y de la muerte, del aquí y del más allá. Este es el Vitruvio de Da Vinci, otro, digamos, de esos signos, de esos símbolos misteriosos que nos han dejado todos estos sabios. Al igual que Platón, quizás, Da Vinci, aquí también quiso reflejar ese ser hermafrodita, con cuatro piernas y cuatro brazos. Ese ser hermafrodita que, como indica casi, bueno, su cara, un ojo de luz y otro ojo de oscuridad. Quizás encerrados en esa esfera, que les daba una distinta forma, al menos mirada con otro tipo de percepción. Estos seres reflejados por todo el mundo, ya sabéis que en muchos de los libros antiguos sagrados, para muchas culturas de ayer y hoy, sigue apareciendo ese primer ser, digamos, primigenio, Adán, como un ser hermafrodita. Quizás un ser que no sólo contenía los dos sexos, sino un ser que quizás dominaba muchos más sentidos, muchas más percepciones, quizás el aquí y el más allá. Atendiendo un poquito a la ciencia, quizás podamos ir revelando diversas cuestiones, diversas incógnitas sobre todo este tema. ¿A dónde quieren llegar, en todo el tema este de la genética y la evolución, digamos, del ser humano, estas élites que investigan y hacen experimentos con gemelos, ya digo, ayer y hoy? Unas que nos las quieren mostrar y otras que no nos las quieren mostrar. Unos asuntos, bueno, como este asunto de los arios nazis, relacionándolo con, digamos, una raza de las existentes en la Tierra, esa raza que es más alta, más rubia, con los ojos más azules, pero que quizás vaya mucho más allá de todo eso. La ciencia nos dice que, por ejemplo, los gemelos, hay gemelos de distintos tipos, están los gemelos biovulares, esos gemelos que generalmente, vulgarmente, llamamos mellizos, esos que quizás muchas veces incluso no se parecen casi nada, y que son fruto de, bueno, una doble fertilización, dos óvulos fertilizados por dos espermios y con dos cigotos, o sea, dos seres completamente separados desde el principio, que, bueno, lo único que tienen en común es que son familiares y que crecen al mismo tiempo dentro de la misma madre. Pero luego hay diversas incógnitas a tratar en otro tipo de gemelos. Por ejemplo, los gemelos monovulares son aquellos que, tras ser fecundado un solo óvulo, un solo ser, ese solo ser pasa a dividirse como los fractales, pasa a, como cualquier otra célula que se divide en dos exactamente iguales, esa mitosis exactamente lo mismo, hace ese, digamos, ese óvulo, ese de que es fertilizado. Tras, digamos, un proceso, se separa y hace que ese solo ser se convierta en dos seres idénticos y del mismo sexo. También tenemos dentro de los casos de gemelos, digamos, más o menos de otro tipo, tenemos los siameses. El otro día vimos, por ejemplo, a este Eduard Mordrake, este mutante, que en realidad acusan los, digamos, los científicos de que es una variación genética, disprosopia, que hace que, bueno, aparezca esa doble cara, digamos, atrás. Pero los siameses, bueno, hay casos de siameses, incluso que vivieron un montón de años, a principios del siglo XIX, nacieron en América un tal, me parece que eran de procedencia, digamos, asiática, por decirlo de alguna manera, de raza amarilla, por decirlo de alguna manera. Estos, Chan y Yen, me parece que se llamaban, vivieron muchos años, incluso tuvieron éxito en los negocios, tuvieron, me parece, uno diez y otro doce hijos, casados con dos hermanas, por supuesto. Eran siameses que compartían el hígado, por ejemplo, pero que tuvieron una vida, digamos, dentro de lo que puede ser ir acoplado a otro, digamos, normal, ya digo, que tuvieron incluso bastante éxito los negocios. Eso sí, bueno, uno de ellos, me parece que fue Chan, fue el que, digamos, cayó un poco en, digamos, un poco más en la enfermedad, por diversas causas, y bueno, un día, una noche, al parecer, se despertó en, y dijo, bueno, este ha caído, pues yo voy detrás, y efectivamente, murió también. Ya digo, que los siameses también, nos dan, digamos, otra pista de lo mismo, son, digamos, según la ciencia, lo mismo, son, esa es, digamos, ese óvulo fertilizado, que, por una extraña razón, o otros extraños procesos, en lugar de dividirse totalmente, queda como los gemelos, o sea, es, el mismo brotoso, son gemelos, pero no llega a separarse, esa célula, esa, del todo, y quedan, digamos, unidos, por, digamos, por algún, órgano, y demás, pero como vimos, en, en esos gemelos monobulares, con estos siameses, ocurre exactamente lo mismo, al parecer, no se dan casos, en los que aparezcan, los dos sexos, simplemente aparecen, o, dos hombres, o, dos mujeres, pero, nunca en los dos sexos, nunca en los dos sexos, en ningún tipo de gemelos, ya digo, los mellizos, aparecen en los dos sexos, porque son dos seres completamente distintos, desde el principio, y aquí tenemos la cuestión, que, como decía Platón, había hermafroditas, con dos caras de hombre, y hermafroditas, con dos caras de mujer, pero, ¿qué es lo que ocurrió, con esa hermafrodita, bueno, con una cara de hombre, y con otra cara de mujer? Platón y sus cuentos, Da Vinci, y sus códigos, Adán, el hermafrodita, quizá, ver un poquito, lo que nos dice, la ciencia, sobre, digamos, la evolución, de ese óvulo, y su crecimiento, dentro de la mujer, nos dé una idea, daros cuenta, que siempre se dice, que el hombre, es el que en realidad, pone el sexo, digamos, de la criatura, por decirlo de alguna manera, del bebé, de que, se encuentra, digamos, dentro de la mujer, ello se debe, a que, la mujer, siempre aporta, digamos, el cariotipo, como le llaman los científicos, o sea, siempre aporta, XX, o sea, aporta, por decirlo de alguna manera, el sexo femenino, pero, el hombre, aporta, XY, XY, este XY, significaría, quizá, que el hombre, en realidad, dentro de sí, posee, quizá, esos dos sexos, más o menos, en los últimos años, de vida, de estos, si a meses, Chan y En, ya digo, se forjó, digamos, de una manera, un poco, extraña, porque eso, de que Darwin, escribió, bueno, el libro, que todos, conocemos, de él, esa teoría, de la evolución, quizá, bueno, tenga mucho que hablar, y seguramente, que ya lo veremos, por ahí, otro día, pero, ya digo, que en aquellos años, en los que, estos personajes, como estos siamenses, bueno, estaban en pleno auge, eran los últimos años, de su vida, cuando más éxito, y más conocidos eran, en aquellos años, él se forjó, esa teoría, de la evolución, y digo yo, donde se dejaría, todo este tipo, de seres, todo, este tipo, de especímenes, esa teoría, de Darwin, donde colocaría, a estos, tipos, de seres, por encima, o por debajo, de, digamos, del escalón, de la evolución, en el que estamos, actualmente, hay muchas formas, de ver las cosas, por ejemplo, daros cuenta, que, hay, aquí en España, hay un, bueno, un, da risa muchas veces, pero es que es cierto, por ejemplo, hay algunos personajes, de la vida pública, de la vida política, que, bueno, parecen calcados, a seres de dibujos animados, como, digamos, ese amo del calabozo, de dragones y mazmorras, el caso de Jordi Bujol, aquí en España, por ejemplo, incluso, personajes que se le parecen a, bueno, a Gárgamel, el de los pitufos, o sea, incluso, en series de ciencia ficción, famosas sagas, como la guerra de las galaxias, aparece también, ese personaje, casi calcado, o sea, son parecidos, que, muchas veces, nos extrañan, y nos, bueno, nos meten en ese mundo, como digo, con seres como los siameses, como los mutantes y demás, pero quizás, como digo, para darnos cuenta de, donde se dejó Darwin, digamos, la evolución, quizás, el ir un poquito más allá, nos, nos muestre que, bueno, quizás, a veces, la realidad está, mucho más allá de la ficción, hay otra película, esa de, me parece que se llamaba, desafío total, o desafío final, bueno, de Schwarzenegger, en esa que hacían viajes a Marte, que aparece, bueno, distintos mutantes, desde mujeres con tres pechos, pero hay, bueno, ese personaje curioso, que va, digamos, alojado en el vientre, de, digamos, de otro hombre, o sea, es otro tipo de mutación, pues, esta mutación, también es, digamos, una mutación, que se da, digamos, frecuentemente, entre estos casos, ese, digamos, ese tipo de, anomalía, por decirlo, de alguna manera, le llaman los científicos, fetus, infetus, ese feto dentro del feto, o sea, es como, un, digamos, un ser, digamos, parásito, en el que dicen, dicen, que todos los casos, se han dado como, bueno, eso es como un trozo de carne, que no tiene, ni conocimiento, ni órganos, ni nada, pero, supongo yo que, quizá, también, puede ser que alguna vez, se den casos, como los que, ese tal, Edward Mordrake, y su cara, que le susurraba, quizá, haya habido algún caso, que también, bueno, el fetus, infetus, haya sido, por decirlo, de alguna manera, algún susurrador, o incluso, por qué no, la parte, manejante, de ese ser, digamos, compuesto por dos seres, hay tanto por, por analizar, hay tanto por añadir, a todo este tema, que ya digo, que para no hacer muy pesados, los vídeos, creo que, ir poco a poco, ir dando, digamos, nociones, ir dando a puntillos, para ir sumando, bueno, creo que es buena idea, porque, bueno, los vídeos largos, a muchos, eso, no les gustan mucho, y, bueno, prefiero que sea, llegue a más gente, a más de vosotros, porque sean, quizá muchos de vosotros, empezáis a ver los vídeos, y, bueno, en un tramo, que sea un poco más pesadillo, o lo dejáis, y quizá luego, es más interesante, ya digo que, todo esto de, las dos caras de Morgra, y, todo esto de, los mutantes, las mutaciones, la evolución genética, hasta dónde se puede llegar, qué es en realidad, lo que, fuimos, en un pasado, qué tipo de ser, es, digamos, nuestros, auténticos ancestros, de donde provenimos, y a lo que podemos llegar, si aquello fue más perfecto, que nosotros, como nos muestran las plantas, como siempre os digo, esto de la prima, eso de, bueno, los, digamos, las razas, los cruces, las hermafroditas, todo eso, te enseña mucho, y te abre mucho la mente, por eso os digo que, el ver todos los vídeos, os va, todo tipo de vídeos del canal, os va a ir dando unas nociones, que quizá, sin verlos, no las vais a tener, sobre todo, sobre el mundo de las plantas, sobre el mundo de la naturaleza, y sobre nuestra propia realidad, por decirlo de alguna manera, quizá, todo está en que, no suceda como ese Edward Mordrake, que un ser, alguna vez, en lugar de aparecer con un susurrador, aparezca equilibrado, como ese Vitruvio de Da Vinci, el ser perfecto, el ser equilibrado, las dos caras, la cara, de luz, y la cara, de oscuridad, el más aquí, y el más allá, bueno muchachos, eso que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú, y la cara, desde losíswyos, le 확인amos, la cara, lo que sea, la cara, que es un aso,